Se dice que al Perú este año llegará 2.4 millones de turistas, lo cual generaría aproximadamente 10.000 millones de dólares en ingresos, pero también miles de oportunidades para los jóvenes profesionales. Aparte de congregar a los que ya conocemos como intérpretes culturales llamados guías turísticos, a los hoteleros, a las personas de gastronomía, a los administradores de empresas turísticas, están todos aquellos que complementan la actividad, como arquitectos, ingenieros, administradores en general, economistas, la gente que crea el tema de toda la superestructura, lo que necesitamos para dar lugar a la industria turística. En sí, la industria turística requiere de muchísimas disciplinas profesionales. Por ejemplo, en el caso de una agencia de viajes, no basta con el administrador de la empresa turística, necesitamos economistas, gerentes comerciales, gerentes financieros. Igual que en el caso de la hotelería, la gastronomía, las actividades conexas, la transportación aérea, por ejemplo, o terrestre, o cualquier otro tipo de transportación o servicio que pueda estar involucrado dentro de la actividad turística, que muchas veces no necesariamente ha sido creado para el turismo. Tengamos en cuenta que el Perú es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Hace poco, Lonely Planet mencionó a la ciudad de Iquitos como uno de los destinos top mundiales, mientras que Machu Picchu, para el diario El País de España, sigue siendo uno de los destinos arqueológicos más importantes de la tierra. Yo creo que la industria turística en el Perú es una industria creciente. Creo que muchísimas otras actividades y profesiones se van a dar dentro de la industria turística. Es decir, para las personas que se vayan incursionando a través de la formación profesional en el turismo, creo que van a salir muchísimas más variantes, más aristas. Una de ellas, por ejemplo, la diversificación en el caso de la gastronomía. Cada vez es más diversa. Entonces van a haber especializaciones dentro de... El hecho, por ejemplo, de que esté cambiando la industria en función a las exigencias de la demanda, hace que las empresas turísticas se especialicen. El uso de las nuevas tecnologías de la información ayuda a consolidar esta creciente industria. Casi toda la actividad turística se da a través de Internet. Desde el punto de vista de que son latitudes, trabajando con otras latitudes, ya tenemos una conexión que no puede ser de otra manera que a través de Internet, por ejemplo. Ahora, avanzando más con el tema del Internet. Primero estaban las webs, ahora están las redes sociales y ahora están las oficinas móviles. Con un smartphone, un agente, un asesor de turismo puede llevar a cabo operaciones turísticas sin necesidad de tener oficina, especialmente, por ejemplo, para lo que llamamos el turismo receptivo, que es traer pasajeros extranjeros al Perú. Ahora, no solamente estamos hablando de los smartphones, estamos hablando de los menús interactivos para los restaurantes, por ejemplo. Hablamos de toda una gama de aplicaciones de tecnología que quienes saben usar, los jóvenes, en mi opinión. Todo este conjunto, este grupo de jóvenes que están por ingresar a las universidades son los que más van a poder desarrollarse dentro de la industria turística porque son los que más ligados están con la tecnología. El turismo es algo más que estudiar turismo y hotelería. Es una industria que convoca a muchas profesiones y que brinda oportunidades a quienes dominan las nuevas tecnologías de la información. Hasta la próxima.